Música Vicepresidente del Consejo Nacional Islámico Timor-Leste Húsúba Comunidades Musulmanes de Timor-Leste Atusai Cidadán Nebediak Comunidades Musulmanes de Mundo Vicepresidente del Consejo Nacional Islámico Timor-Leste Húsúba Comunidades Musulmanes de Mundo Ia Timor-Leste Atusai Cidadán Nebediak No Garante Paz, No Estabilidade Iarailaran Toa Ohin, dia 2 de maio Amin simu Loro Opsolo Loro Vitoria durante 30 dias Amin halao, amin Mez de Sagrado Djenjum Ramadhan E Ohin Loron Ai Mubarak Significa que tak feliz Ramadhan Amin Ika se ha suru Covid Nega ke hana mentu mewa Amin laha lo Guadbarak Tamba ita Amin Pumbri Orden Hes estado Aitam Aitam Guberna Hau Nudor Lider Relijau Musulmano Amin Esperansa Boki Gracias por ver el video, gracias por ver el video. 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 Gracias.